Brujo haitiano pronostica que Danilo será presidente el 2020 y volverá a ser en 2024 a 2028. Reporte especial para Joe Díaz informa. Un famoso brujo haitiano que ya ha predicho grandes acontecimientos como el terremoto de Haití del 2010 y Moïse Jovenel sería presidente de su país. Ahora asegura que Danilo Medina será el candidato del PLD en 2020 y ganará cómodamente las elecciones. Pero no solo eso, también afirma que Danilo se postulará para el 2024 a 2028 y ganará también. Las declaraciones de este brujo que se conoce únicamente con el nombre Papá Guedé. Han caído de muy mala gana en los predios del principal contrincante el PRM y Luis Abinader. Sin dejar de decir que dentro de las mismas filas del PLD, los leonelistas han dicho que no creen en nada de eso y que Leónel Fernández será el próximo presidente del país. ¿Cree usted en brujería y en lo que dice este supuesto brujo? Reporte especial para Joe Díaz informa.